Viajando a Durato Prepárate para atacar Selecciona a tu lado La imaginación es la esencia del descubrimiento Bueno, cuento con que puedas curar El ataque iniciará en 30 segundos Daño infligido aumentado Hola Cinco, tres, tres, dos, uno Al máximo Escolto en la caja Tipos mágicos Atento Ajonicia Ajonic ¿Qué? Y ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Nadie puede esconderse de mí! ¡Prepárense! ¡Enemigos revivientes! ¡Entra la equivalencia del más fuerte! Gracias al milagro de la ciencia ¿Cuál es la cosa? ¡Suscríbete! 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 La jugada de la partida La jugada de la partida